Y viajamos a un volcán, Lili. Sí, nos vamos a ir para Islandia, vamos a hablar con Sol Barrueso, porque ella nos va a compartir, porque ella está en ese lugar, nos va a compartir un poco lo que está ocurriendo con respecto a la sexta erupción desde principio de año. ¿Cómo está Sol? Hola Sol, ¿cómo estás? Te saludamos con Lili. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bueno, contentos de que nos haya Juancito Graci convocado. Estoy acá con Franco, un amigo, que ayer él estuvo, fue a ver el volcán. Pero bueno, les contamos. Este volcán en realidad es una península que se llama Reykjanes Bay, que viene erupcionando desde noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado, justo yo, un día antes de que erupcionara, fui a sacar unas fotos a un pueblito, que después de que erupcionó, dejó de existir. Ah, pará, qué impactante eso que estás contando Sol, es decir, fuiste a hacer unas fotos ahí, modo turista, y fueron las últimas fotos del pueblo, se puede decir. Exactamente. Después al otro día erupcionó, se armó una grieta en el pueblo, se evacuó todo el pueblo, no murió nadie, pero bueno, nada, impactante. Y después, desde noviembre del año pasado, cada tanto vuelve a erupcionar, dura unos días, después se apaga, y así, y la particularidad de esta región, de esta península, que es muy cerca del centro de donde estamos ahora, es que es la península donde está el aeropuerto internacional, de Keflavik, que está muy cerquita. Pero bueno, la verdad es que, salvo alguna complicación, como que un día el aeropuerto se quedó sin agua caliente, una cosa así, no es para nada. Acá, este país tiene más de 30 volcanes en actividad, es básicamente una roca volcánica, que cada tanto hay una erupción, la última fue otra hace dos años. Queríamos, quería que Franco cuente un poco, porque él ayer fue al lugar donde sucedió, ¿cómo fue eso? Sí, fui por la ruta que va por el aeropuerto, por la ruta 41. Acercále un poco al micrófono, Sol, por favor. Hola. Fui por la ruta 41, para el lado del aeropuerto, y bueno, toda la gente se estaba parando en esa ruta, que es la principal, e hicieron como un estacionamiento masivo en la ruta 43, que se abre para Keflavik, y bueno, ahí se puede aparcar y empezar a caminar un poco a, digamos, lo que sería Campo Traviesa, entre roca volcánica, para estar un poco más cerca. Yo me fui con los binoculares para verlo más cerca aún, y bueno, es impactante. ¿Qué pudiste ver? Fui de noche que se ve toda una grieta en la cual sale lava, que cuando la ves por binoculares o con gente con cámaras, con teleobjetivos más largos, vos lo ves de lejos y parece en cámara lenta, pero en realidad estás viendo algo gigante que no llegás a comprender. Claro, nosotros ahora estamos compartiendo imágenes, exactamente lo que vos compartís, y es muy tal cual, ¿no? Sí, es fuerte. Uno lo ve en cámara lenta y claro, lo que vos decís es que lo ves de cerca, es otro el impacto. Es otro gigante. Claro. Sí, y parece cámara lenta porque, claro, en realidad un edificio, tiene el tamaño de un edificio tirando lava al cielo y cada una de esas roquitas al rojo vivo que ves volando deben ser del tamaño de un auto. Fuh. O más. Y de noche es más impactante aún porque si hay nubes, que ayer a la noche había nubes, se hace, se refleja toda la luz en el cielo. Claro. Les consulto, las autoridades dijeron que el impacto, las consecuencias que estaba teniendo esta sexta erupción, no era para preocuparse, pero sí hay que tener en cuenta los gases que emite... Sí, los gases tóxicos que emite la lombraba, ¿no? ¿Vos pudiste percibir también esto mientras lo observabas en el lugar? No, no, porque justamente ayer a la noche había un viento tremendo del lado, del que sería sur de la isla, y peinaba todo el gas para el otro lado, que queda, como es una península, da para el océano también. O sea, venía del océano del lado sur y se iba para el océano, para el lado norte o oeste. Bueno, importante es que el viento contribuyó, entonces, para alejar esto. Sí, yo supongo que a la vez estaba la Cruz Roja y no creo que permitan un aparcamiento de la cantidad de gente que estábamos ayer si el viento daba para este lado, digamos, como que no creo que lo hubiesen permitido. Bueno, Franco Sol, gracias por acompañarnos en este momento de Noticiero y generar este impacto con esta información, desde Islandia a un lugar que es un paraíso, porque la verdad se viven imágenes únicas, sabemos lo que significa Islandia, pero también este impacto con la naturaleza, este ir y vuelta constante, que uno muchas veces queda sorprendido, más allá del miedo que puede generar. Sí, es parte de la cultura, digamos, esto de la inminencia de la naturaleza es algo que la gente está acostumbrada, de hecho, está eso, ¿no? En la cultura se ve claramente como se vive a... A razón del clima. Sí, de hecho, ahora estamos en verano y acá lo que pasa es que, no sé, son acá las 9 de la noche y todavía, bueno, en el día... Sí, es día. Esto, nada, es malo, la vida está de la ciudad. Y ahora vienen meses de noche. Tremendo. Chicos, gracias por el momento, gracias por la compañía y, bueno, estamos en contacto para más salidas. Gracias Sol y gracias Franco. Gracias. Chao. Gracias. Adiós.